Hola a todos y a todas, me he puesto el micrófono, muy bien y tal Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy traigo a una invitada Así que vamos a comenzar, y como podéis haber visto muy bien en el título, en la portada Y en nuestra vestimenta, hoy vamos a hacer un vídeo con todo lo que tenemos de RBD O al menos casi todo, porque hay cosas que obviamente están muy guardadas No nos acordamos donde Otras no nos acordamos donde están, pero las tenemos porque esta no lo tiraba absolutamente nada Así que vamos a comenzar Creo que lo justo sería empezar por las temporadas de RBD Sí, ahí comenzó todo, ¿vale? ¡Qué bonito, Toro! Yo soy muy emocionada Aquí tenemos la primera temporada Aquí la segunda Y aquí la tercera Esto... Ay, se ha estropeado de aquí Esto lo compramos entre las dos La primera y la segunda Y este fue mi regalo De mis notas Pero mi sistema ha dicho que me lo voy a poder llevar cuando me vaya Pero con la condición de que cuando quiera verlo me lo deje Porque es mío realmente Yo se lo presto para que lo deje todo bonito junto Todo lo de RBD, pero es mío también Bueno, pues obviamente Las tenemos Tenemos las temporadas También tenemos en un pendrive Toda, completa Porque aquí Obviamente pues todo el mundo sabe que recortan escenas Pero en estos temas Completo del todo Y ahora vamos a enseñaros esto Que aunque no vino mucho a cuento Que debería ser realmente otra cosa ahora Pero tiene que ver con las temporadas Que es lo mejor de Dulce María Lo mejor de Diego Lo mejor de Miguel Y lo mejor de Miguel Robertita No Dulce María Nos falta Giovanni y Lupita Pero... Nuestros favoritos eran estos O sea, mis favoritos eran estos dos Y sus favoritos eran esos dos Que ya también podrían haberle puesto otro colar Estos son muy bonitos Esto, bueno, pues básicamente es De cada personaje Pues escenas de la serie Lo mejor de cada uno Básicamente Es una cosa así Acabo de leer que lleva un póster Y no tiene que estar aquí guardado Mira, por favor Que suce Creo que este es el día que se besa por primera vez con Miguel En la caravana de... Yo no me acordaba de esto Esta es mi foto Foto favorita de Dulce María Buah Buah, el póster Por favor Hola El mío no Pero el mío tiene a Christopher ¿Qué pasó aquí señores? Se nota llevamos unos años sin verlo, ¿vale? Y ahora los discos Tenemos todos estos Estos están ordenados, ¿vale? Sería... Yo voy... Así Y vas explicando Vale Venga Pues tenemos ordenados los que cosen Es que los tengo yo Puestos RBD Es decir, rebelde El primero, mítico Rebelde Quien no sepa que... ¿Cuál es? Corbido Nuestro amor Mi favorito Y es así Así Es mi clase favorita Eh... Bueno, pues no tengo nada que decir Sobre estas fotos, ¿vale? O sea, hola ¿Qué te imaginas? Yo me iba a ir por Celestial No Bueno, pues Celestial Que también los vestuarios de esta... Buah Como no El fan edición de Celestial Luego sacaron Tu generación RBD Que es de un concierto Sin Hollywood ¿Otro concierto? Acústico El mejor del mundo El mejor concierto que hay en la vida De los universos de los DVDs Una cosa de decir Rebels Que son así un poco como canciones de RBD Uy, de RBD De inglés Y money money está aquí Empezar desde cero Bueno, pues... De los últimos Fan edición de empezar de cero ¿Dónde llegó el fin de RBD? Sacaron Para olvidarte de mí Oye Lo mejor de RBD CD más DVD Eso son packs y esas cosas Y eso de las cajas que iban Y eso es lo que es RBD Sí, eso es RBD Porque claro, obviamente Luego nosotros empezamos también A seguir los individuales Algunos Sobre todo de Anaí La verdad Hay que reconocerlo Si Anaí El primero de Anaí El primero de Anaí de luz Su de luz Que para mí este es el mejor Y el inesperado Que no ha salido aquí en España Sí Pero a mí sí este me lo compro Luego de Luce María Tenemos solamente el primero Que es extranjera Pero La primera parte la tengo yo No sé dónde Tiene que estar en algún sitio localizado Pero no sé dónde está Ahora mismo no sé dónde está Y este que venía en los packs Diego Que mucha gente lo conoce ahora Por hacer de Luis Miguel Pues eso Tiene una canción muy chula Que era la de Responde Me quieres ¿En serio? También tenemos DVDs Como este Que era lo mejor de Rebelde Era será por sacar ya Sí Lo mejor de cada uno Lo mejor de todo Y nosotros no lo compramos Este lo tenemos repetido Porque nosotros lo compramos Y luego lo regalaron Con una revista oficial de Rebelde Y aquí son los DVDs De los conciertos Tour Generación Live in Hollywood Mierda Este es el último Pero va este No Este es mi favorito El último Bueno Dilo y luego Bueno va el último Que vamos a nombrar Va ahora Pero es mi favorito Y se va a ser el último Live in Brasilia Tournée de la Bells Eso Y ¡Echo de España! A ver Mi sesión por RBD Llegaba hasta cierto punto ¿Vale? Mis cajas de las colonias Se las guardó esta Pero No lo perdáis Que ella también tiene Las botellas dentro O sea tiene mis cajas Más sus cajas Con las botellas No, pero ahora vais a ver Lo mejor Bueno Que tiene la de Está repetida No, no Ahora lo veremos Me da un miedo Venga Bueno Este es uno que sacaron Que era como el de las parejas Esta es la mejor Estaba muy guay Estaba muy chula Eso Está sin usar Es que me daba pena Y al final ya no lo sé Eso me encantaba Con razón notaba tanto peso Eres un expositor Mónica Está mala Obviamente Después de tantos años Como veis las fotos El rebelde Y está llena Una vez Madre que te parió Esta no me la pude comprar yo Eso con Aurin Echala tapón Por favor Mal no huele Hostia No huele mal La de los chicos La de los chicos Que esta sí la tenía yo Me encantaba Esta estaba muy chula La caja Que era igual Porque eran las tres igual Me salta una Eran las tres iguales Cambiaba el color Y esta la de los chicos En rojo Que también está entera Mónica Luego sacaron la de las chicas Que no tenemos caja La recorté Recorté las fotos Bueno pues es igual que la otra En rojo Esta es lila Esa era grande Y también entera Ah si ya me acuerdo Era en caja En plan paquete No era de estas Como individuales O sea alcohol Dios estoy oliendo mi infancia Dios te lo juro Es mi infancia Esta huele un poco más alcohol Esa es la que me juego Pero es mi infancia Es que yo sí que las usé Entonces esto era el olor De mi infancia La de Dulce María Que venía Desde ahí De como la firma Ah no Esta era diferente He pensado que eran todas iguales No puedo quitar Estas son las que tenían purpurina Que era la estrella en rojo Porque la caja era en rojo Y detrás ponía la dedicatoria Que también tiene La colonia casi entera No lo has dicho ¿Por qué? Porque está más tosada Y la de Mia Colucci Que también está Que es muy difícil Soy yo Mía La firma Y esta Esto está en rosa Eso te lo hice yo Esta que sí que está también Casi entera Y era igual La purpurina Que esta sí que le queda Poca purpurina Pero en rosa y lila Y ahora Las Barbies Porque marca Barbie Ah sí sí que la marca Barbie Las Barbies de RBD Y yo tenía las tres principales Pero claro Era mi época de jugar a las Barbies Entonces Una de ellas sí que ya me pilló más mayor Y no la saqué de la caja Pero las otras dos Pero las otras dos sí que ya me pilló aún en edad Y sí que las saqué de la caja Pero yo las mantengo aún Las que no están en la caja Son Lupita Y Robertita Robertita mantiene aún el uniforme Se la ha inventado Esa solo mantiene la corbata Las botas Y la chaqueta Pero claro Me da la pena dejarla desnuda Entonces pues Le puse una falda vaquera que tenía Y un top Y estas son las que tengo Sin caja Que personalmente Lo que era el físico de la muñeca Me gustaba más esta Y tenía a Mía Que sería suya más mayor En su caja Y yo tengo Obviamente a Mía Con Uchi Tengo a Robertita en caja Lo que pasa es que no la ha sacado Como ya le ha enseñado a mi sister Aunque la he enseñado Porque la mía estaba en caja Con su uniforme perfecto Dulce María también estaba Con su uniforme perfecto Y Que no la vendieron en España Con el vestuario de Living Hollywood Me la compré Me vino de De Estados Unidos creo Si creo que si Y De Hollywood Me vino de Hollywood Y pues Pues me encanta Y también obviamente Está en la cajita Luego sacaron Una serie Más Pero esta era sobre RBD Y era Como si fueran ellos La vida real Pero no O sea realmente Era todo actuado Y obviamente Pues tenemos Esa temporada completa La quiero ver Yo también Solamente la he visto una vez Y la verdad es que Uy hay uno suelto Yo creo que se ha suelto Sí Lo que es el Ah pues no Sí el de Anaí está suelto Lo que es el Pacoín Está muy chulo Sí Y el pelo de Anaí Que me decís Con la californiana Yo Me quise hacer En una época Ese pelo Y ella Y mi madre me dijeron No De ridícula Y al año Y al año Y al año así Salió la moda No salió en la televisión ¿No? No No Es un tema Con la inédita En televisión Y ahora vamos a enseñaros Lo que son los álbumes coleccionables Que yo juraría Que había uno de pegatinas Pero no sabemos Dónde está Incluso creo que dos Entonces El primero que sacaron Fue este Que No lo tenemos Completo Pero la verdad Es que Tenemos bastantes fotos Hay que decirlo Tenemos muchas Y luego sacaron El mayor orgullo de mi hermano Está completo Sí Que son fotos de De los conciertos Que hicieron en España Era todo de España Y aparte también Fotos que se hicieron aquí Cuando iban de España De De promoción No Eso es de revés De la familia Sí Pero bueno Creo que fueron de esa temporada A ver Espera Y 2007 Por ahí Esto Que era edición limitada No todo el mundo lo tiene Y solamente salió aquí En España Y es un libro De cosas de España Fotos con fans De los conciertos Que se hicieron aquí en España Y también Dedicatorias Personalizadas Para los fans españoles Y bueno pues También lo tenemos Tenemos estos 3 DVDs sueltos Que los acabo de ver Se me había olvidado Son de packs Van en packs De Ay la caja Más el gorro No es esto Este DVD Y está RBD Más íntimo Más RBD Más rebelde Perdón Y este que es RBD Que hay detrás de RBD No se ha currado mucho el nombre Y RBD Celestial Fan Edition Y ahora ya vamos a pasar A un popurrí Que hay de cosas De cosas Que van en packs De cosas Que Libretas Y cosas de esas Eh Es que son muy bonitas Esta me ha comprado Ahí Y de Ponchito Es que me encantaba Me encantaban estas fotos O sea Si a mi también Las amo Por eso Señalo Señalo Por eso que compré también La carpetita La carpetita Bueno que por detrás Solamente está la sombra Aquí van los 4 Y aparte pues solamente Es un morada Y como podéis ver Sin usar La mía era esta La mía fue Yo me compré A mi me compraron No me compré No recuerdo esta Me tenemos esta Que En algún pack Iba de un pack Si porque además Iba en el pack Yo creo que iba en el DVD De Diego Porque hay fotos De Diego De la mochila Y dentro Hay tesoros Hay cosas Y lo primero es Libretita esta Que es mía Que salen las 3 chicas Mira aquí sí que hay Alguna hojita que está Y aquí hay posters Una revista Álbumes ¿Os acordáis del pack De la colonia? Pues aquí está Todo recortado Recortes de una revista En la que ellos salían Tatus Que no sé en qué pack van También habían parches Para poner en la ropa También tenemos Lo que pasa es que eso Ya os digo Los tenemos Pero no sabemos dónde es Camisetas Que regalaban en las revistas Una camiseta top Básica del todo Mira yo sabía que había dos El del primero El rebelde Que esto costaba mucho Completarlo Mira por cierto Tenemos la primera en todas Pero no nos faltan tanto Y luego este que salió más Más de otra temporada Este como puede Este está más vacío Hacemos la puchera Vale aquí tenemos Nos vamos a enseñar Una por una Está comiendo Revistas Toma Mónica Otra Aquí hay más Revistas Y haciendo publicidad De internet Nada Son revistas Aquí yo sabía Aquí yo sabía que había Algo de RBD Esta cafetera mía De cuando yo era pequeña Y tenía pósters Y pegatinas Efectivamente Tiene cosas Abre, abre Ese póster me encantaba Aquí hay revistas también O sea Lo de las pulseras En 6M Hostia No sabes las pulseras Pues a ver Sí Tenemos esto Que esto es para ponerlo En el escritorio Y tenemos este Este Que yo también Lo tenía Más revistas Estas son fotos del álbum Que tenemos Teníamos repetidas Porque la encargada de De cambiarlas y todo eso Era la menta Y este que era mío Que claro Yo como era más pequeña Pues era fan de todo Estaba pasando a vilanes También aquí Hay alguna foto de RBD El juego Esto era Donde venía la revista Pues el juego Las cartas ¿Existe? ¿O dónde están? En alguna caja Ay Es que también estaba el tarot Estaba el tarot Nada Coge unas cuantas Estas son las del juego Eso Y el tarot Te llamaban a jugar al tarot Que te decían que Quién eras Te repite Uno de ellos Sí Me parece Y bueno Es que también tenemos El EP4 Pues la pulsera Pulseras Camisetas Mochilas Mochilas Bandoleras Tenemos muchas cosas Pero claro Las chanclas Hay que estar ahí a mano Sí Las chanclas Estaban aquí Mira los guantes Más feos no podían ser La verdad es que he tocado naranja Ah También tenemos las mantas de la playa Las chanclas Las toallas Las chanclas No podían ser también más feas Aquí solo ponen un guante Luego de revés Solo uno ¿Vale? Esta Mochila Que era más feo también que picio Y el paraguas Que también era más feo que picio Y ponía ahí RBD La bufanda que llevo yo Que es de un pack Con la pulsera El gorro De otro pack Esto me lo reservaron a mi nombre Esto es de Del álbum Sí Justo Y luego aquí Sister ayúdame Aquí Lo que hay son todo revistas Aquí Revistas oficiales Porque había una revista oficial De RBD Y nosotros teníamos De Alicante obviamente De Albacete De Albacete De Granada De Granada Y ya está Y bueno de Alicante Y bueno pues Oh que bonita esta Fantasía Me siento ¿Vale? Que pesa Cinco pavos Eso creo que fuera el de W Puede ser Y tres revistas Y aquí en la caja Que hemos visto antes Lo que hay son Pulseras Pegatinas de De Álvaro La tarjeta Del concierto De Anaí Una pegatina Una chapa Y este llavero Yo también lo tenía Ponía en el corazón Al revés Pero es sabor Una etiqueta Esta de la manta La toalla Eso de la toalla Ya has dicho manta Ya antes Porque una cosa Hay que decir Cuando una revista Llevaba pegatinas Esa revista Si se quería usar Las pegatinas Se compraba doble Es decir Cuando había pegatinas Yo me tenía que comprar Mi propia revista Bueno pegatinas o posters Los chicles Si yo no me acordaba De lo de los chicles Pedí la caja Pedió la caja Y la recortó Bueno el caso es que Si una revista Llevaba Pegatinas Esa automáticamente Yo sabía Que me tenía que comprar La mía propia Porque a mi Ya no me dejaba usarla Yo era más pequeña Y quería usarla Y los posters igual Entonces que pasaba Que me tenía que comprar La mía misma Entonces ya la tiene por doble Rosa A ella no le gusta No, ni le gusta Ni le gusta Abrir cosas Tiene este poster El mío está guardado Y el mío está abierto El sí está Empaquetado Y así con todo Y por supuesto De todos los packs Aún Mantenemos Las cajas Todas Ay la pulsera de madera Y cada una De las cajas Todas Aquí Mis cajas ¡Oh! ¿Qué hay? Mis cajas de las colinas Están aquí Pero no la perdáis Los sobres De las estampas Y no hay uno Hay un montón Y seguramente Me haría Abrirlo con cuidado Que no se rompa Seguro Es que pongo la mano En el fuego Vamos Es que no me quemo Ah bueno Esto es una anécdota Vamos a contarlo Debajo de esta cama Hay unos posters Que fueron los que ya tenían la puerta Y se querían tal cual Para no tirarlos Y se pusieron abajo en plancha Pero bajo esos Hay otros posters Los de la gira Nos fuimos Por la noche Para que nadie nos viera Y ella Dos amigas Bueno Es Amigas Y yo Que yo era pequeña Y ese día os habéis pintado las uñas Con el RBD Me acuerdo yo Que si pusisteis las uñas El RBD con pintauñas A una calle En la que habían puesto carteles Promocionales del concierto De Benidó A quitarlos A quitarlos Para guardarlo Y tenemos los carteles guardados Y consta que yo lo cogí Pero para guardarmelo Los carteles de publicidad De esos de concierto De toda la vida Que monjan Pegados con un líquido Pues esos Y los armarios En el delantillo Tengo posters de RBD Si Aún los tiene Tu corbata Me la hice exclusivamente Para el concierto de RBD Y tiene la estrellita que se puso Pegada en la estantería Aún Que moneta Que recuerdas Me lo pondré Para el próximo concierto Que sea en casa Y esto Ah esta caja Como siga mirando alrededor Me voy a seguir encontrando cosas Esta caja Está muy chula Con dos corazones Separados Que están guardados Y bueno Y aquí está el RBD de íntimo Estaba hecha Bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribidos a mis redes sociales Activad la campanita Y recordad que todos los lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos en Guapaz Y que aquí todos los domingos A partir de las 6 y media Adiós Se ven Adiós 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 Adiós